Melvin the King Esto que es El super pod del día Hola a todos, que tal En este video os traigo unas partiditas de Big Battle Nada, si os gusta el video podéis darle a like Suscribiros al canal para más videos como este Que la verdad es que me lo paso muy bien haciéndolo Y nada, nos vemos dentro de la partida Bueno chicos, pues ya estamos aquí Vamos a ello, a ver que nos sale Que sea una cosa facilita, por favor No sea algo complicado Bolos Pues necesitamos Lana roja Lana blanca Necesitamos Lana negra Vale Y el suelo lo vamos a poner de madera De esta Vale, lo primero de todo vamos a poner el suelo Así Y aquí Bueno, que no se rompan todos Pero Y ahí Vamos a poner lana de color azul oscura Para hacer como si fuera la calle de La calle de los golos Bueno, no era lana Esto creo que era Reston Pero bueno Un resto Lápiz de azul Vale Vale Y aquí vamos a hacer lo mismo Ya he perdido un minuto Cuando yo diga de construir los golos No voy a tener tiempo Para nada Pero bueno Solo voy a hacer uno grande A ver como se me da Porque es la primera que voy a hacer un golo Nunca me ha salido aquí Hacerlo La verdad es que he practicado un poco Pero No es que se me dé muy allá Bueno, vamos a hacer un poquito más Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Pero espero Ir mejorando un poquito Yo creo que si me dará tiempo A A completarlo esta vez Tres minutos Ya sabéis que los juegos contra el reloj Yo no los llevo muy Muy allá Pero bueno Vamos a ver si podemos Completarlo Bien completado Que lo malo de minecraft Es lo cuadrado No se puede hacer nada Redondo Entonces Vale Y aquí ya vamos a trabajar con el rojo Demasiado grande El golo que siempre lo hago Muy Vale Bueno Podemos decir que es un bolo No está nada mal No está nada mal A lo mejor si lo teníamos Un poco más de altura Aquí Vamos a poner Otros más Vale Vamos a poner la pelota Como en el aire Pero no sé Como la voy a hacer Así 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 Vale Pues yo creo que así está bien Y qué más podemos poner Pues 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 no sé Así está bien Pero No sé Yo voy a hacer otra fila de esto A ver Baja el suelo No vale tanto 40 segundos Tenemos todavía Vale Vale pues yo creo que ya está Está listo Yo creo que está bien Vale Vamos a hacerle unos agujeros Aquí a esto 1, 2 Y 3 Para que sea una bola de bolo Y a ver las obras de arte Que hemos visto por aquí Tenemos 14 Vale Este está muy bien Vale Esta gente se ha calentado mucho la cabeza Yo creo que Este me gusta Pero tampoco tanto Como el otro Este Popete No ha terminado Bueno Bueno Está bien Venga A ver lo que me pone la gente Venga Este rojo Aquí el rojo Bueno Este no me hace poner rojo Eh Más no jure este Ve este está bien Este también está bien Me gusta porque Les da tiempo a hacer el muñeco A mi no me daría tiempo A hacer el muñeco ese Melvin the king Esto cae El supercob del día Toca un ciervo O que Talon Grey Bueno Este está bien Me ha ganado Y se ha ganado Este es el décimo Mucho tan mal como para quedar el décimo Bueno Quedó cuatro por detrás De mí Tengo esa esperanza Bueno chicos Vamos a por otra A ver que tal Si da la cosa Esperemos quedar mejores Del décimo puesto Chocolate ¿Qué hago yo de chocolate? A ver Con lana negra Bueno marrón El suelo De qué color lo ponemos Azul Lo vamos a poner de De lápiz O de No Mejor de De diamante De un bloque de diamante ¿Y qué podemos hacer? Un picnic O algo así Con rojo Y blanco Vale Vamos a poner primero el fondo Vale Si no eh Vale Y vamos a hacer Una alfombra Como es de este aquí Y Está Vale, lo que voy a hacer ahora Es poner un cuadro sí y un cuadro no De rojo y de Este banco no se nos va a ver No vamos a A seguir una cosa Y vamos a hacer como si fuera una Algo de picnic o algo así Voy a hacer la tableta de chocolate Lo voy a hacer primero todo Voy a hacer primero la tableta de chocolate Vamos a hacerla así Y vamos a buscar De estos bloquecitos De estos pequeños de color Marrón clarito como si fuese algo de cobertura De chocolate O algo así Vale Y la Z la vamos a hacer con esto O algo así así bueno, podemos ver si puede ver así bien Son luces de esqueleto, lo habéis dado cuenta. Si os dais cuenta, vale, esto es lo que quería hacer. Si os dais cuenta, vale, lo habéis dado cuenta. Si os dais cuenta, vale, lo habéis dado cuenta. Si os dais cuenta, vale, lo habéis dado cuenta. Si os dais cuenta, vale, lo habéis dado cuenta. Si os dais cuenta, vale, lo habéis dado cuenta, vale, lo habéis dado cuenta. Lo habéis dado cuenta, vale, lo habéis dado cuenta, vale, lo habéis dado cuenta. Bueno, esto también es la primera idea como yo, así de ponérmela a esta por encima. Me parece una caca, por así decirlo, por decirlo finamente. Si, oh, me parece ahí un, yo que sé, una goma de borrón con alas. Bueno, bueno, ya que tanto muñeco con tanta cosa, pues te cansas de verlo. Vale, este es el mío. Pero van todos con el cubo rojo, que mira que son malos, eh. Vea, este está original. No, ahora no voy a ganar porque me han sacado casi todo este rojo, pero... Vea, este está bien. Está bien, pero yo creo que estas ideas no las han sacado ellos de su cabeza. Ahí está muy bien también. Está muy bien también. Me han puesto alfombra y todo ahí. Vamos, este era el mío, lo mismo que yo. Vamos a darle. Séptimo puesto. No me lo creo, séptimo puesto. Bueno, mejor que antes. Bueno, chicos, pues nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os recuerdo, como en el principio del vídeo, que podéis darle muchos likes. Suscribiros al canal. Y nada, comentad lo que queráis en los comentarios. Si me sugerís algún juego de Minecraft, algún servidor, lo que queráis. Y nada, pues chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!